Inmobilix Inmobilix Broker Inmobiliario Hoy hemos subido a uno de los puntos más altos y a la vez más céntricos de la ciudad de Vigo Estamos ahora mismo sobrevolando el Parque de la Guía Y la salida de la Ría de Vigo Vamos a visitar una vivienda de principios de sobre el año 1992 aproximadamente Con reformas importantes Estamos hablando de una vivienda de más de 250 metros construidos en tan solo dos plantas Acabamos de entrar desde la terraza de la habitación principal Es una habitación en suite Algo aguardillada Que tiene baño propio Con una impresionante Bañera Jacuzzi con hidromasaje Como veis tenemos unos parqués en tono roble Ahora mismo la decoración se puede decir que es muy típica del sur de España Ya que sus propietarios son andaluces Que tenemos el baño común de esta planta Es un baño amplio En este caso con plato de ducha Y aquí tendríamos la tercera habitación de esta planta Son un total, recuerden, de cinco habitaciones Tres cuartos de baño Salón Comedor Cocina Y sala de cine Vamos a descender A través de unas preciosas escaleras de mármol Con una malustrada Tallada a mano Conservando la veta natural de la madera En esta planta Tenemos un pequeño estudio Que comunica con la parte trasera de la finca Y a la vez Perdón por la luz Está usada como cuarto De colada Tenemos otro baño más Este es el tercer baño de la casa Sería el baño principal Para esta planta Y aquí tendríamos La sala de cine Está equipada Con sonido Y iluminación Ahora mismo tenemos La pantalla Que es esta Completamente recogida Tiraríamos hacia abajo Y el proyector Que está Ahí arriba Comenzaría A funcionar Salimos de esta planta Y entramos En el comedor Es un comedor Amplio Espacioso Tiene aproximadamente Unos 18 metros cuadrados Desde el cual podemos acceder Hacia nuestra izquierda A la cocina Y hacia nuestra derecha Al salón principal El salón principal Tiene entrada Independiente Desde La calle Es un salón Con media forma ovalada A juego con la geometría De la fachada Con unas impresionantes Vistas Las mismas que teníamos Desde arriba A la terraza En este caso Está forrado En madera natural Tratada Conservando el encanto De todos sus nudos Y aquí tenemos Una cocina Que como el propietario Nos dice Es una cocina Única Y inigualable En casi cualquier Parte del mundo Porque Debido a su profesión Se han aprovechado Unos bloques de piedra Que tienen Unas vetas Naturales Muy difíciles de conseguir Y se han incrustado En la chimenea La calefacción De reciente Colocación Es una calefacción De calor azul Con tarifa nocturna De muy bajo consumo Y ahora mismo Estaríamos saliendo Al exterior De la vivienda Y aquí tendríamos Parte de la parcela Esta parte Ahora mismo Está como un pequeño jardín Tenemos estanques Tenemos a la mascota Y accederíamos A la cocina La cocina Es quizás El toque personal Más fuerte De la casa Está En un verde pistacho Es tablero marino Que tiene Muchísima vida De duración Y tendremos Incrustados Horno Microondas Horno convencional Grill Aquí tenemos Una antigua cocina De hierro Ahora mismo Con placa vitrocerámica Extractor Y la zona De televisión La casa está equipada Con alarma Dispone de Telefonillo Y apertura automática De puertas Salimos de la cocina Bajamos por las escaleras Y llegamos A otro de los patios Principales De la vivienda Por su orientación Y la distribución Que se le hizo A la fachada Es una casa Que es completamente Soleada Prácticamente Todo el día Ahí podéis ver Esos dos triangulitos Pequeñitos Son las habitaciones Que estuvimos antes Y ahí tendremos Un bonito cenador Que es la parte Más alta De la construcción Donde tenemos Unas increíbles vistas A través de las escaleras Podremos salir A la calle O acceder Al garaje Aquí tendremos Otro trastero más Los suelos de Gres Azulejos artesanales Y desde aquí Vamos a subir Al cenador Que es el punto Más alto De la casa Una mesa Con losas De piedra La casa Es independiente Pero está pareada A la vivienda Trasera Solo Por la parte Trasera De la vivienda Se arrozaría Con el cuarto De baño Y las escaleras De la planta Superior Hacia este lado Tendremos otras viviendas Pero están Independientes Volvemos a bajar Tenemos Otro comedor Unas estupendas flores Muy aromáticas Y volvemos Por aquí Espero que les haya gustado Ya saben Que si les gusta La propiedad Pueden llamarnos Al teléfono Que aparece En la parte baja De nuestra pantalla 650 12 46 93 Pueden tener Más información Y fotografías En www. 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 Inmobilix.es Espero que les haya gustado Buenas tardes Hasta luego La campanita Gracias te gusta Jun satu éo Unas Subtitles Baño Unas 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 Gracias por ver el video.